y a noticias. Seguimos informando, son ya las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, siete de la mañana con treinta y cuatro minutos a través de radio eh la voz del santuario. Vamos a continuar con más información a esta hora de la mañana queremos eh también ya más adelante conversar con la soberana del cantón a propósito de esta jornada de eh esta campaña médica que se va a desarrollar acá en el cantón Baños de Aguasanta y también en diferentes parroquias de nuestra ciudad. Bien, ya estamos en contacto en este momento con el ingeniero Freddy Armijos, es el alcalde del cantón Nangaritza y presidente del Comaga que es el consorcio de municipios amazónicos y galápagos, el cual también está integrado como eh todos conocemos por parte de el cantón Baños de Aguasanta y también de el cantón Penipe. Ingeniero, buenos días, bienvenido a la voz del santuario. Muy buenos días, un gusto poder estar a través de la radio de la voz del santuario, llegar a todo nuestro es hermoso cantón de de baños y a todo el centro del país y de la Amazonía también donde se escucha realmente las ondas de radio, la voz del santuario, en verdad, como Comaga, Baños, Penipe, Galápagos, también son parte de nuestro consorcio de municipios amazónicos y creo que nuestro objetivo siempre es trabajar por todos nuestros socios y por todo nuestro territorio, así que muchas gracias, un gusto y mi saludo fraterno a nuestro querido alcalde del cantón Baños, a a Luchito y a todos los hermanos del cantón Baños, un abrazo desde el Comaga, desde la Amazonía y muchas gracias por permitirnos hacer noticia. Bien, importante ingeniero, gracias también por su tiempo y vamos a topar el tema sobre la deuda del gobierno hacia los diferentes municipios de la Amazonía. A propósito, ingeniero, ¿a cuánto asciende la deuda desde que usted está al frente del Comaga? Mire, desde que nosotros asumimos el Comaga el primero de, el dos de julio del dos mil veintiuno, hemos venido trabajando en varios aspectos, articulando acciones con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, con Petro Ecuador, para ponernos de acuerdo en todo lo que es la deuda. Sin embargo, gracias a la apertura que ha existido de parte de ellos, logramos que una deuda de cuarenta y de lo que es consumo interno de dos mil diecinueve, se logró cancelar el año pasado en los meses de septiembre, octubre, noviembre. Sin embargo, ya lo que corresponde, lo que está establecido en el artículo sesenta de la ley especial amazónica, el Fondo de Desarrollo Sostenible, se nos debe prácticamente un año. Eso es alrededor de lo que solamente lo que es comercio externo, son doscientos setenta y un millones para todos los GATS, en este caso, nivel provincial, municipal, parroquial y también para la CTA. Entonces, venimos dialogando, venimos haciendo los acercamientos con las instituciones respectivas para que primero se nos pueda dar ya una respuesta clara. El gobierno nacional del presidente Guillermo Lazo Mendoza ha aceptado que hay una deuda del estado con la Amazonía y que él está dispuesto a querer llegar a los acuerdos para que eso se pueda cancelar durante este año. En una reunión que tuvo el señor presidente con los compañeros del Conga, el consorcio de gobiernos provinciales de la Amazonía, lo dijo muy claramente. Nosotros hoy estamos caminando de manera conjunta, el Conga, el Comaga, con Agopare, para juntos lograr que esta deuda se pueda cristalizar ya este año. Creo que estamos ya adentrando en un proceso político y es necesario que los recursos que son nuestros, de los amazónicos que están a ley, puedan ser transferidos para poder hacer la obra pública que requeremos y necesitamos los municipios en cada uno de los territorios. Igualmente existe un problema que estamos viendo la manera legal para que se pueda pagar lo que es consumo interno. Antes era consumo interno, hoy es comercio interno. Hemos hecho una, en verdad, a la Procuraduría General del Estado, hemos pedido un pronunciamiento y la Procuraduría General del Estado dice, si no hay, no hay facturación, no hay, no hay comercio interno. Entonces, estamos buscando la posibilidad, hemos pedido la Asamblea Nacional para que se haga una interpretación también al artículo 60, en lo que determina que de cada barril que se extraiga de la circunscripción especial amazónica y que se comercialice interna y externamente, se deberá dar mínimo dos dólares cuando el petróleo esté menos de cincuenta y cuando esté más de cincuenta dólares el cuatro por ciento. En ese sentido, estamos insistiendo a la Asamblea Nacional, incluso vamos a hacer a través de otras instancias también pedir a lo mejor hacer una ante la Corte Constitucional de Justicia, pedir una aclaratoria también a este tema, una interpretación al artículo 60, porque son ciento ochenta millones de dólares que no se ha pagado dos mil veinte ni dos mil veintiuno, lo que es ya el comercio interno, sin embargo, se está, ahí existe el consumo, entonces, todos esos temas venimos articulando, venimos coordinando, también hay el tema de la devolución del IVA, más de diecisiete millones que se está debiendo todavía el IVA, no se cumplió con la devolución del cien por ciento, estamos esperando e insistiendo también al servicio de rentas internas, de que ya se emita todas las resoluciones que están pendientes para que el Ministerio de Finanzas nos pueda liquidar en cuanto al tema de lo que es la devolución del IVA. Bien, ingeniero, el precio del petróleo está subiendo, ¿con esto se incrementarán también los ingresos a los municipios amazónicos? Sí, mire, el petróleo hoy está sobre los cien dólares, y la ley dice claramente el cuatro por ciento, significa que sí, en el presupuesto general del estado estaba con los cincuenta dólares, hoy está el doble, eso qué significa y qué debería darnos a nosotros, la esperanza de que debemos incrementar al menos casi un cincuenta por ciento más de los ingresos, sin embargo, estamos conversando, estamos dialogando, nos estamos poniendo de acuerdo, Petro, Ecuador, Ministerio de Energía, Recursos no Renovables, y Ministerio de Finanzas, para que se puedan hacer las liquidaciones que corresponden de acuerdo al precio que está el petróleo, sin embargo, claro, apenas son días que está el petróleo a ese precio, no sabemos si va a estar, qué tiempo va a estar, pero sin embargo, eso debe liquidarse de acuerdo a cómo está establecido en la ley, y a cómo está el precio internacional del petróleo. Bien, el próximo veinticuatro de marzo habrá una reunión de la AME en la ciudad del Puyo, ingeniero, ¿en qué va a consistir esta convocatoria? Bien, estamos coordinando de manera conjunta, AME Nacional, que la preside nuestro amigo, compañero Franklin Galarza, presidente y alcalde del Cantón Morona, y conjuntamente con el Comaga, el Conga también estamos tratando de llevar adelante un encuentro amazónico. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener la oportunidad de estar todos los amazónicos, gobiernos provinciales, municipios, juntas parroquiales, y todas las organizaciones sociales, para poder ahí debatir, conocer toda la problemática que tiene la Amazonía, y aquí estamos pidiendo la presencia del señor presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, con los señores ministros de Economía y Finanzas, de Recursos de Energía y Recursos no Renovables, Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo, para poder analizar la problemática. Usted sabe, conoce, creo que en la Amazonía tenemos muchos problemas, especialmente el tema de la vialidad, la troncala amazónica, la E45, que va desde Zamora hasta Aguagrio, está en pésimo estado, las vías que conectan la troncala amazónica con la sierra, el caso de la vía Puyo Baños, de la vía que viene por Archidona, por Baeza, a Quito, y todas las vías que conectan la troncala amazónica con la sierra, están en pésimo estado, y a nivel de la Amazonía hay vías que se encuentran realmente en condiciones muy precarias, realmente que no permiten el tráfico, todos esos temas serán topados en este encuentro amazónico que lo hemos denominado, el AME conjuntamente con el Comaga, y que queremos conocer, que el presidente conozca la realidad de la Amazonía, la Amazonía usted conoce, sabe, hay problemas, problemas de salud, educación, la Amazonía no existen hospitales realmente de primera, solamente en el TENA tenemos un hospital básico con camas de cuidados intensivos, el tema de la educación, de la conectividad, internet, muchos temas que está en estos momentos la Amazonía sufriendo, y que es necesario que el presidente escuche directamente de los actores sociales, de las quienes estamos haciendo el desarrollo local, y que se pueda comprometer, decir, sí, yo voy a, me comprometo a hacer tal o cual situación en las diferentes áreas, y que dispongan los ministros correspondientes, articular acciones con todos los niveles de los gas, y de esta manera ir buscando la salida a los problemas que tiene la Amazonía, para podernos ya reactividad, reactivar económicamente, turísticamente, en todos los aspectos, después de que hemos vivido casi más de dos años encerrados en una pandemia, ¿no? Bien, queremos agradecer al ingeniero por la información muy importantísima para la Amazonía ecuatoriana, y también para el centro del país, en este caso, para que por supuesto puedan estar también enterados quienes están en sintonía de la radio, y también autoridades, habitantes de de Penipe, de de el cantón Baños de Huasanta, que también forma parte de el Comaga. Algo más en la parte final, por favor. Sí, mire, hoy tendremos a las diez de la mañana, una sesión extraordinaria del directorio del Comaga, donde vamos a estar analizando justamente estos temas económicos que está viviendo la Amazonía, y buscar ya a través de una hoja de ruta, dar un, pedir al gobierno nacional cuál es nuestro punto de vista para la solución a este problema, y también en la tarde tendremos una reunión con el señor viceministro de finanzas, el economista Bernardo de Llana, con quien ya vamos a puntualizar en verdad los temas que nos corresponden en cuanto a la deuda, y yo espero y tengo la confianza de que hoy tendremos respuestas positivas de parte del Ministerio de Finanzas en cuanto al tema de la deuda, y más bien agradecer a ustedes, a Radio El Santuario, por permitirnos a informar a la ciudadanía del centro del país, de la y de toda la Amazonía, lo que es realmente desde el Comaga, venimos haciendo por todos los amazónicos, baños, penipi, galápagos, porque somos un consorcio que trabajamos siempre unidos, buscando mejores días para todos, así que un abrazo, muchísimas gracias a todos ustedes, nuevamente un abrazo cordial para para el centro del país, para baños, y decirles gracias, que Dios los bendiga, sigamos adelante. A usted, que tenga un excelente día, ha sido la palabra del ingeniero Freddy Armijos, es el alcalde del cantón Nangaritza, presidente del Comaga, que es el consorcio de municipios amazónicos y galápagos, lo cual integra también el cantón baños de Guasanta y el cantón penipe.